Pasa de esto a esto en poco tiempo. Hay muchos métodos para subir de categoría y hoy os traigo un método muy sencillo y válido para todo el mundo. Bienvenido a un nuevo tutorial de Outriders. Antes de comenzar quería comentaros que este va a ser el primero pero no el último, más que nada porque he encontrado durante la historia varias formas de poder subir rápidamente de categoría de mundo y lo haremos en diferentes vídeos. Por cierto, si todavía no has visto el contenido que tenemos en el canal, ya estás tardando porque tenemos para farmear rápidamente, para encontrar cofres de una forma sencilla, la explicación sobre el árbol de habilidades y mucho más cosas que vamos a traer al canal. Seguramente muchos de vosotros habéis estado buscando métodos diferentes para poder subir rápidamente de nivel y no solamente de la categoría sino también del nivel de nuestro personaje. Este método es matar rápidamente a los enemigos, son muy débiles pero son muchos. Así que pone algún arma que tenga un modificador que al matar a un enemigo, este a su vez pues daña a los que le rodean. Yo me he puesto esta escopeta pero en otras ocasiones me he puesto otras armas diferentes, épicas e incluso raras. Y dejándome de rollo, vamos al lío, vámonos a la sala de nuestro personaje para que desde aquí podamos escoger un punto de la historia diferente. Nos vamos al punto de historia, la primera ciudad. Esto está casi al principio del juego, así que esto lo puede utilizar cualquier jugador. Una vez que estemos en la primera ciudad, nos vamos a esta misión de aquí, llega al otro lado del río. Perfecto, una vez que estamos aquí en esta misión salvación, no hace falta que la completemos al 100% solamente hasta un punto que yo voy a indicar. Y vamos a comenzar así que preparado porque voy a darle a marcha rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 confirmamos y fijaros que automáticamente ya vamos a volver a empezar en el mismo punto perfecto esto lo podemos repetir una y otra vez hasta que no actualicen y quiten este método pues se puede hacer en diferentes zonas de farmeo como he comentado traeréis varios vídeos uno por cada zona de farmeo que podemos utilizar y este en concreto me pareció bastante sencillo y muy básico pero ojo que también lo he utilizado yo con la categoría alta solo que hay que dedicarle un poco más de tiempo espero que os haya gustado un buen like y nos vemos en otro vídeo chao